¿Estás listo allá? Sí Llegó Llegó el momento Suerte, me amó todo, va a salir lindo y bueno Dame el teléfono para cuidarte ¿Y la contraseña? Papi, ¿tú te lo sabes? Yo no sé para qué es que me pregunto ¿Qué tiempo dura hacer los días más o menos? ¿Qué tiempo dura? Tengo tres horas para correr ahí y buscar toda la información del teléfono ¿Estás Jennifer? Venga ¿Aquí está? Hola Hola ¡Aquí estás! A este secuestro Vamos a un seco Te vas a colocar las mallecitas Que son de compresión Te vas a poner tu zapatito, tu gorrito y la bata, la parte abierta va hacia atrás, ¿ok? Te voy a dar un minutito y luego me voy a recogerte la orina, ¿está bien? Para hacerte los exámenes. Desde el principio me sentí segura. Entré al salón, súper feliz. Me dormí y cuando me desperté estaba más feliz todavía. Tienes que ir al baño a orinar, depositar una muestra de orina en el pomito y luego nos hacemos los exámenes. Yo tenía pensado hacerme solamente un aumento de seno. No sabía todo lo que el médico me explicó sobre que el levantamiento iba a ser mejor porque a la hora de ponerme los implantes el seno me iba a caer muy caído. Her exam was pretty typical for a nice lady like her then. She has some loss of some volume in her breast. She has had one child. She's got a few stretch marks on her breast. And the exam revealed that her breasts were a little lower than the, maybe the typical person that wants a breast augmentation. I think she's needing a lift in addition to the implants. Y él me sugirió hacerme el levantamiento y pues eso, yo le dije que sí. We use the measurements that we have preoperatively to discuss as a guideline, but the measurements are not always what I consider to be important. It's also the relationship of the fold and the nipple position and things that I like to. Hacía tiempo que ya estaba decidida a hacerme la cirugía, confié en Dios y confié en el médico y en el anestesista y todo salió súper bien. We finished up our markings now and she's all ready to go. Again, just a review, we're going to plan on using a 350 cc silicone implant. It's a round gel implant, very safe, and her involution and things. I think things are going to go really nice. Hola, buenos días. Bien y lista? Sí. Pa. Cinco segundos más, cerrar los ojos como se deshíte y ya terminamos todo. Now we have our pockets developed and everything looks good. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!